El fútbol no es fácil, y menos en los videojuegos. Por eso en este video demostraremos problemas que han tenido los jugadores durante su partido. A veces es mucho más difícil llegar a la pelota cuando estás lejos, por lo que hay que recurrir a técnicas de estiramiento corporal. También se prohíbe que los jugadores de fútbol vean la película El Exorcista, porque intentarán hacer lo que hizo este jugador. En el siglo XXI el gigantismo es algo muy común, especialmente en los partidos de fútbol. Los jugadores deben estar con un buen estado físico, pero en ese caso creo que ha exagerado con la fuerza que ha pateado la pelota, que hasta el arquero ha entrado en el arco. También se han registrado intentos de volar durante el partido de fútbol, lo que está totalmente prohibido, especialmente para el arquero. Cristiano Ronaldo no se quedó atrás y también intentó nadar durante un partido de fútbol. ¿O acaso tenía un par de millones enterrados bajo tierra? ¿O tal vez ha matado a Messi porque él quiere el título de mejor jugador? Esas son las dudas que ha causado Cristiano Ronaldo. Es lindo el patinaje sobre hielo, pero no cuando estás dentro de un partido muy importante. Algunos jugadores no tienen vergüenza de mostrar su amor durante el partido. Y a mí me despedirán como arquero. Sin embargo, otros amores platónicos terminan en violación. La violencia ha sido siempre presente en el fútbol. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!